Chunta Aragonesista celebra esta tarde su mitin central para escenificar, según Juan Martín, la alternativa de cambio que representa. Hoy en el mitin de Chunta Aragonesista va a estar representado Aragón. Van a estar representadas las comarcas de la montaña, las del Llano, las de Teruel, las de los Somontanos, las de Calatayud. Hoy va a estar representados los valores de Chunta Aragonesista. Es decir, coherencia, experiencia, ideas, renovación. Por eso hay que votar a Chunta Aragonesista.